Queridos hermanos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre la fiesta de todos los santos. Es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para la Iglesia Católica de Rito Latino y el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias Católicas de Rito Bizantino. No se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos que es al día siguiente. Este es el día de todos los santos. En este día la Iglesia celebra fiesta solemne por todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio ya salieron, se han santificado totalmente. Es la fiesta de todos los santos, no de todos los que ya murieron. Todos los santos purificados totalmente han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el día de todos los santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de canonización. Si yo te pregunto quiénes son todos los santos, ah, San Francisco, San Ignacio, San... No, no. Santa Teresa. Todos los que a lo mejor nunca los conocerán. Imagínense en la guerra civil española, en la guerra de los cristeros, a cuántos fusilaron en masa, los echaron en fosas comunes, nunca se supo ni quiénes fueron. Están en el cielo viendo cara a cara a Dios nuestro Señor, aunque no estén en la estampita, aunque no sepamos su nombre. Y los que existieron hace 500 años, hoy todo está computarizado, se sabe todo, es fácil investigar. Hace 500 años, hace mil años, hace dos mil años, inmediatamente después de Cristo. Los santos que fueron antes de Cristo, profetas, patriarcas, todo hombre de buena voluntad y toda mujer, todos los que han hecho de verdad el mundo, los que han derramado amor por todas partes, los grandes santos y también los desconocidos. Así que no solamente se festejan a los que están en la lista de los canonizados y por los que la iglesia celebra un día especial del año. Se celebra esta también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su iglesia triunfante. ¿Qué aprender? ¿Qué pedirle a Dios nuestro Señor? Primero, ayúdame Señor un día a llegar ahí. Si yo soy capaz de alegrarme por mi sobrina que consiguió una beca para la universidad, mi primo que consiguió, se ganó una rifa y se va a un viaje a Europa de 20 días, y le llamo y me lleno de alegría y lo felicito, imagínate por los que están ya en el cielo. ¿Qué pedirle a Dios en esta solemnidad que me ayude a llegar? Lo primero, a mí y a todos los míos. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, dice la escritura, ni el corazón del hombre pudo comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. No es un viaje a Europa, no es una beca en la universidad. La eternidad, el amor, la plenitud, la bondad y lo más importante, nuestros seres queridos te encontrarás con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con tus padres, con el amigo que perdiste hace 30 años y que extrañaste toda la vida. A toda la gente que haya cumplido la voluntad de Dios, haya amado, nos lo vamos a encontrar. Pero además de todo eso, y veremos a Dios tal cual es. Aquí no lo podemos ni describir. A Cristo sí, se describió el mismo en el Evangelio. Qué amor, qué servicio, qué entrega, qué generosidad. Pero a Dios Padre, sólo lo que Dios Hijo nos habló de Él. Dios es amor. Dios infinita es su misericordia. Dios perdona. Dios quiere que todos los hombres se salven. Es lo que sabemos del Padre. Un día lo veremos tal cual es, cara a cara. Queridos hermanos, hagamos todas nuestras oraciones, vivamos los sacramentos, vivamos en la presencia de Dios para que el tránsito de esta vida a la otra sea una cosa natural, querida, añorada y disfrutada para toda la eternidad. Que Dios los bendiga siempre, hagamos todo el bien que podamos.